¡Suscríbete al canal! Me gusta el coquillo de... 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 ¿Viste? Y quedan todas las cebollas ¡Oh! Me gusta el coquillo de... Es que Samuel le estaba saludando al señor al estilo japonés. Igual y suizque. ¿Te gustó? ¿Y qué marca te había pedido entonces... en la final que usted solicitó? No. 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 ¿Pero lo probaste con el wasabi? ¿Qué tal? ¿A ti pasa mejor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es bien? ¿Qué tal? en mi casa que dejamos hecho ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pantequilla. Vamos a ver qué rico tiene. Como esta no lluvia una vez. Ah, sí. Dos platos. Pero para pagar. ¡Ay, qué rato! Se lo voltea todo al mismo tiempo. Y fíjate como el pollo se demora más en estar lista que la carne. Ah, la carne porque ya viene precocida. El pollo también. No, el pollo si viene crudo, crudo. No, no. Ninguna de los dos. Ni la carne estaba precocida. No, no se va. Y con coca. No, no pan. 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Samuelas Pestañas! ¡Samuelas Pestañas! ¡Bravo! ¡Gracias! Yo creo que un poquito, tres cuartos, un poquitico más. ¿Estamos ahí todavía? Un poquitico, tres cuartos. Sí. Yo me quedé, claro, yo me quedé hasta los huevos. ¿Verdad que podemos...? Hasta ahí me aprendí. Está en principio. Está en principio, está en principio. No quieren quedarse los huevos. Un lima tuyo. Esto es lo que se hace en las patrillas. Las patrillas, las patrillas, las patrillas, todo eso. Es como ahí que tenían las patrillas. No, el cumpleaños es el. No, es que yo los le quise poner porque se les hayan peinado. El copete. Primero los invitados, el agasajado de último. Es el copete.